Familia, que tengáis un bonito fin de semana, en el día de hoy os traigo malas noticias Porque se podría retrasar la temporada 6 y su gran actualización con tanta ansia que estamos esperando Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de que hablo de último vídeo ¿Cómo es esto? Espero que todos estéis geniales y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el tito canito Hoy os vengo a ofrecer nuevos adelantos referente a la temporada 6 con novedades que sé que os va a encantar Y de hecho han demandado Activision y os voy a dar todos los detalles Así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda re loca de nuevo Por cierto me encantaría que toda esta billeta guapa que está viendo este vídeo me encantaría que lo apoyara con un pedazo de like Vamos a intentar entre todos detonar este pulgar de like Así que darle a like vamos y si no nos gusta el canal os invito a que os suscribáis y que actives a pedazos de campanita Porque el tito canito diariamente te va a informar de todo lo último que va saliendo en Call of Duty Mobile Empezamos muy fuerte, voy a empezar a dar toda la información y os la voy a detallar Vamos a hablar sobre la demanda ¿vale? No sé si os habréis dado cuenta ya o os habréis enterado Pero han demandado a Activision Blizzard por parte de California por presuntos acosos Vamos a leer esta información porque sobre todo todas las noticias están hablando sobre este tema Y de esto el retraso de la nueva temporada y de la nueva gran actualización que a continuación os voy a dar toda la información Una de las compañías de juegos más grandes del mundo está siendo llevada a los tribunales por una supuesta cultura de chicos de fraternidad que discriminan a las mujeres Activision Blizzard está acusada de desigualdad salarial, promociones de hombres sobre mujeres y acoso sexual generalizado No voy a entrar mucho más en detalles ¿vale? Tampoco me... bueno quiero dar mi opinión personal Y es que esto no se debería permitir en ninguna empresa del mundo por muy grande que sea, por muy pequeña que sea Parece como que eres empresario, cuanto más dinero tienes puedes hacer lo que quieres con cada uno de tus empleados Ya sean hombres, ya sean mujeres, esto no se debería permitir en ninguna parte del mundo Porque de momento ellos ya lo digo, lo han demandado y ahora Activision tiene que argumentar que eso no ha pasado Y lo que está correspondiente a los hechos de los cuales lo han dado esa demanda Han salido en todas las noticias, California demanda a Activision Blizzard por acosos sexuales y discriminación hacia sus empleadas Una investigación de dos años recoge múltiples casos de cultura corporativa, perdonadme, tóxica En el gigante del videojuego detrás de éxito como Call of Duty o World of Warcraft Chavales, esto aquí nos va a hacer referencia a nosotros y sobre todo en lo que viene siendo Call of Duty Mobile Como hemos visto, toda la saga de Call of Duty, desde que ha pasado esta demanda no ha sacado nuevas novedades referentes O pequeños teaser o pequeños spoiler de cada uno de los juegos de Call of Duty de la saga De hecho Call of Duty Mobile también está metido en la saga de Call of Duty e incluso World of Warcraft De hecho no ha habido más novedades y más noticias Supuestamente Activision todavía no ha dicho ninguna palabra de la demanda Y es que está lloviendo por todas las redes sociales, ¿vale? Están saliendo muchísimas noticias pero de la versión china Pero lo que viene siendo la global, la que jugamos toda la comunidad que me sigue en este mismo instante No ha vuelto a salir ninguna novedad Aquí podemos ver otro texto California demanda a Activision Blizzard por su cultura machista y por fomentar el acoso sexual No sé qué pensaréis vosotros sobre todo esto y sobre todo sobre la demanda Quizá en mente, ya lo he dicho yo, familia Por mucho poder que tengas no puedes hacer lo que te dé la gana con las personas Todo el mundo somos personas Y por trabajar en una empresa, por ser humilde, por ganarte tu dinero Un empresario no puede hacer lo que le dé la gana contigo Y siempre lo he dicho y no voy a entrar más en detalles De hecho chavales, si nos damos cuenta Cuando va a llegar la nueva actualización Quizá en mente llegaría entre el lunes o el martes de la semana siguiente, ¿vale? De la semana que entra, el lunes o el martes podría llegar esa gran actualización Y a los dos días tendría que salir el nuevo pase de batalla Si vemos faltan seis días Recordaros que yo estoy aquí en España Aquí en España sería el día 29 En Latam sería el día 28 Y la actualización con el nuevo reinicio 10 temporadas de arranque Tanto en multijugador, Battle Royale Como lo que viene siendo guerra de clanes Tendría que salir con la gran actualización Se esperaba para el lunes o el martes Y al día siguiente o a los dos días Saldría el nuevo pase de batalla con la nueva temporada De momento no ha dicho más novedades sobre esta demanda Activision Y tampoco está dando pequeños expoles y novedades Referente a los juegos de la saga de Call of Duty Veremos qué va a pasar En cuanto yo tenga más información La montaré aquí en el canal Aquí os voy a enseñar nuevos adelantos Estos nuevos adelantos que vais a ver aquí en pantallita familia Hacen referencia y sobre todo están extraídos de la versión china ¿Por qué? Porque ahí no ha habido problema No ha habido demanda Y siguen sacando adelantos de la temporada 6 Como sabéis para la siguiente actualización Va a haber claramente una sincronización Lo que viene siendo la versión global y la versión china Y todos esos adelantos nos sirven a nosotros Para nuestra actualización y para lo nuevo que va a llegar ¿Vale? Aquí os voy a enseñar una imagen referente a las dos nuevas armas que tendremos Que van siendo un francotirado que lo pudimos probar en la beta Y la MX9 Aquí os voy a dejar otra imagen referente A nuevo modo de juego y sobre la nueva temporada Está guapísimo Ya veremos todo lo que va a llegar Quizámente la nueva temporada así se puede llamar como nombre TGA O quizámente sea un nuevo modo de juego el que haga referencia a esta imagen Aquí os voy a enseñar todas las estadísticas y especificaciones de la nueva arma En el pase de forma gratuita Todos los usuarios ahí tenemos todas las estadísticas 30 Ahí tenemos también lo que viene siendo la precisión El control, la distancia, absolutamente todo ¿Vale? Y aquí lo han equipado, lo han dado más que nada ¿Cómo lo equiparían ellos? Lo que viene siendo la MX9 Por aquí tenemos el nuevo francotirador que está muy guapo Y sobre todo con esos cargadores de balas explosivas Y balas termitas que revientan de lo lindo La comunidad me ha dicho Ganito no lo ha probado en Battle Royale Aún no he tenido la oportunidad de probarlo en los directos que hago en Trovo en Battle Royale Pero creo que va a reventar muchísimo Y también ha salido familia un pequeño esquema de mapas Que van a llegar para la siguiente temporada Todo esto lo vimos en la beta Esto no es novedad No es nueva información Porque ya sabíamos lo que iba a llegar Pero estos pequeños adelantos Hacen referencia y sobre todo confirman Que vamos a tener esos mapas Por un lado tendremos este mapa que estáis viendo aquí en pantalla Que será el mapa de Slums ¿Vale? Que ya lo comenté y sobre todo lo estuvimos jugando en la beta Y por aquí también esta imagen hace referencia a ese nuevo mapa También tendremos un nuevo mapa llamado Stack ¿Vale? Que ahí os voy a dejar la imagen para que lo podáis ver Y también están dando información en la versión china Del nuevo modo del asedio de los zombies Que llegará próximamente la siguiente temporada Todavía no tenemos fecha Llegará la gran actualización A poquito a poquito irán saliendo eventos Saldrá contenido Y al fin y al cabo añadirán este nuevo modo de juego PvE Que es luchar contra los zombies O contra esa oleada de zombies Que en vídeos anteriores a este os di toda la información De hecho lo que pone esta imagen Es que hay una gran energía detrás de este cristal de ETH Recordaros que también podremos sacar el camuflaje El camuflaje en las armas de cristal de ETH En cuanto yo tenga la información de cómo vamos a poder sacar ese camuflaje También os lo comentaré Para que la comunidad pueda tener ese camuflaje También ha salido esta imagen de aquí Que yo me he partido la caja La vimos ayer en el directo de Trovo Y me partí la tremenda caja No sé si os habéis dado cuenta Pero hay un maldito zombie en el fondo Saltando hacia Tandance Y ahí lo estáis viendo en pantalla Parece ahí que eso El Super Mars zombie ¿O qué carajos es eso? No es normal Mirad ese zombie Es muy raro Es muy extraño ¿Vale? Me ha hecho mucha gracia esta imagen Ya lo digo Todos son de la versión china Son pequeños adelantos A lo que nos espera en la temporada 6 Tenemos el Tandance Y tenemos por aquí a Richtofen Que de hecho chavales Allí obtiene toda la información Y muchos de ustedes me han preguntado Si Richtofen o Tandance Van a llegar para la siguiente actualización Y en el nuevo modo de zombie Para poder conseguir esos personajes De forma gratuita Os enseño esta imagen Que es el filtro de la versión china Con correspondientes recompensas Que tendremos dentro de ese evento Saldrá el modo Saldrá un evento con ese modo Y tendremos todas estas recompensas De forma gratuita De hecho no sé si van a llegar Esos personajes De forma gratuita O llegarían otros personajes Pero a continuación Os voy a dar novedades Sobre todo porque Aquí esto también se estrelló Dentro de la beta Que hace referencia A este plano de aquí Pero con las imágenes De la versión china ¿Vale? Esto también va a llegar Para lo que viene siendo La versión global Y todo el mundo Podremos tener esas recompensas De forma gratuita Aquí os voy a dejar una imagen Porque ese nuevo modo de juego Va a llegar con el evento Llegará con 25 Recompensas exclusivas Y entre ellas Nos ponen Que llegará Claramente ahí Como estáis viendo En pantallita Armas Personajes Y varias skins Quizá en mente Podremos elegir Varios personajes Dentro de ese nuevo evento Que todavía no sabemos Como va a ir la dinámica De ese nuevo evento Y cuando tenga la información Montaré Os enseñaré la dinámica Del nuevo evento Y todo ese tipo de cositas Pero si lo que os puedo Garantizar es que tendremos Nuevo personaje ¿Será Richtofen? ¿Serán Tandansi? De momento No lo sabemos ¿Vale? Porque no tenemos Esa información Aquí os voy a enseñar Las torretas Del nuevo modo Asedio de los zombies Y por aquí Alguna que otra Ventaja E icono Referente a ese nuevo modo Aquí os voy a enseñar Una imagen Porque esto viene extraído De la versión china A toda la comunidad Y todos los usuarios De la versión china Le están haciendo Pequeñas encuestas Referente a todas las ruletas Que han salido En el juego Más que nada Para que elijan Cinco ruletitas Que les gustó más Con esa temática Para que puedan Volver al juego ¿Vale? Viene siendo como una pestaña Para ti Ya sabéis que el marketing Puro y duro De Activision Siempre va a seguir Con las ruletitas Ha salido la pestaña Para ti en la versión global Y ahora ha salido Esta encuesta En lo que viene siendo La versión china En la cual los usuarios Eligen las mejores ruletitas Las cinco que más les gusta Y referente a todos Los votos que hay De toda la comunidad Seguramente para la siguiente temporada Lo implementarán Ahí en la versión china En la pestaña De para ti ¿Vale? Aquí os ha salido Y podéis hacer esa encuesta Directamente desde el juego No sé que pensaréis de esto Pero ya lo digo yo Marketing puro y duro Yo no tengo pelos en la lengua Y siempre que tengo que decir Algo de marketing O algo sobre Activision Lo voy a comentar No me voy a callar Y voy a ser sincero 100% siempre Aquí os voy a enseñar Todos los marcos Referentes a la nueva temporada Que algunos llegarán en movimiento Lotes, cajas, ruletitas Algunos llegarán en movimiento Otros llegarán sin movimiento ¿Vale? Ahí os lo voy a dejar en pantallita Y por último Dentro de los archivos De la nueva etapa Se pudo ver un nuevo mapa Pero aún no está procesado Para poder añadirlo No sabemos cuándo lo van a añadir El mapa es el mapa de Villague Lo vimos en la carpetita Lo vimos en las cosas Pero todavía no está procesado Ni desarrollado Así que en la temporada 7 Podría llegar ese mapa Y bueno, nada Esto es todo por hoy Espero que os haya molado Muchísima esta información No olvidéis apoyarlo Con un pedazo de ley Veremos a ver Lo que va a pasar exactamente Con la nueva actualización Con la nueva temporada Saber más información Montaré vídeo aquí en el canal Que tengáis un bonito fin de semana No olvidéis apoyarlo Por aquí os voy a dejar Si os queréis suscribir Que ya estáis tardando Y por aquí dos vídeos recomendados El de arriba Con toda la información De los zombies Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao